Me da coraje tener buenos sentimientos Quiero ser frío y poderte despreciar No te mereces otra cosa más que eso Pero soy bueno y es lo que me va a matar Ya no sé ni cuantas veces Yo te salgo con lo mismo Y hasta aquí llego lo nuestro Que de ti no quiero nada Pero llegas con tus labios Los repegas a los míos Que magia tienen tus besos Que me ingren más y más Sabes, soy un tonto, soy un estúpido Porque cada vez que me besas No sé, pero siempre tengo que regresar Me da coraje tener buenos sentimientos Quiero ser frío y poderte despreciar No te mereces otra cosa más que eso Pero soy bueno y es lo que me va a matar Ya no sé ni cuantas veces Yo te salgo con lo mismo Que hasta aquí llego lo nuestro Que de ti no quiero nada Pero llegas con tus labios Lo repegas con los míos Que magia tienen tus besos Que me ingren más y más Que magia tienen tus besos Que me ingren más y más Que magia tienen tus besos